Bienvenidos a todos Nosotros nos quedamos en casa y tú os traemos una actividad chulísima que puedes hacer en casa seguro que tienes de todo No existe nada peor que lucir unas horribles ojeras todos los días es por ello que hoy realizaremos un antiojera sencillísimo y muy económico Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el antiojera serán una cucharada de aceite de oliva una bolsita de té verde y un cuenco con agua caliente El primer paso será introducir la bolsa de té verde en el cuenco con agua caliente Transcurridos 5 minutos retiramos la bolsa de té y a continuación añadiremos una cucharada sopera de aceite de oliva Removeremos El siguiente paso será meterlo en el frigorífico durante al menos 10 minutos de este modo la calor del agua no nos hará daño en la piel Una vez ha enfriado introduciremos dos gasas También puedes usar discos de algodón Una vez estén bien empapadas ya procederemos a colocárnoslas en la ojera Cogemos la gasa la escurrimos y directamente la llevamos a los ojos Aguantaremos así durante al menos 5 minutos Transcurridos 5 minutos Con otra gasa limpia Secaremos a toquecitos la zona de la ojera Y ya habremos finalizado con el tratamiento anti ojeras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!